Hola Tromadeo, soy MikiBoss y bienvenidos a un nuevo video del día Miércoles, ya casi jueves Eh, bueno, antes de empezar voy a poner la máscara para que no me guste más, si 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 no me guste más Bueno señores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Bien, yo acá, por mi parte, con un poco de frío ya, se acercan estas noches de otoño para luego pasar a un invierno bastante caluroso, dicen algunos, espero que no Ya, hoy les traigo dos fragancias que creo yo que las voy a ocupar este otoño-invierno Salieron hace un par de años, no son tan nuevas, pero son, yo las considero realmente exquisitas Ya, y son especialmente diseñadas para atacar a la dama Ya, y sin más preámbulos, vamos a hablar de la primera Ah, señores, y estamos hablando de Coach Coach, se pronunciará, pero se escribe Coach Ya, y es una fragancia Algunos Ya la conocerán Y es Oh, es verdad, disculpen, pero que no Ah, adentro en el ojo Dicen que, bueno, y se parece bastante al olor de Dior, Christian Dior Sauvage Ya, y sí Esa ambroxan, señores Se siente muy Un golpe de partida Bueno Coach Platinium Ya, es una fragancia de la familia Olfativa Ámbar Amaderada Para hombres Es una fragancia Que se lanzó en el 2018 Y la nariz detrás de esta fragancia es Bruno Marx O sea, perdón Bruno Jovanovic Ya Las notas de salida Como podemos ver Son La piña La piña Pallas de nebro Según la página de Fragantica Pimienta Negra Ya podemos encontrar En la salida Sin lugar a dudas Un olor Un poco Un picor Muy Muy rico Con esas piñas dulces De corazón tenemos Una cachemira Unas notas de Geranio Y la salvia Notas bastante Concentradas Bastante Un poco Potentes Para llegar Con una base A vainilla Que sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Se siente bastante La vainilla Mezclada con El ambroxan Y la piña Diría yo Y esos toques De picor Que le otorga La pimienta Negra Tenemos también En la base Que le da fijación El cuero El sándalo Que le da Esa elegancia Sutileza Y Esos toques Conocidos De Pachulí Ya Que No son Excesivos Y ayuda A que esta fragancia Permanezca Señores Tenga una duración Realmente Sobre las 8 horas Ya 7-8 horas Fácilmente Es una fragancia Realmente Exquisita Realmente Potente Y Yo no paro Yo no paro En verdad De disfrutar Esta fragancia Yo la encuentro Bastante elegante Señores Bastante elegante Una viña Exquisita Con un sándalo Y ese Ambroxan Señores Esta es una fragancia Que Se tiene que Usar Con moderación Ya Principalmente Es recomendado Para climas Fríos Ya Y De invierno Ya Cuando lo ocupas De noche Con un clima Bastante Otoñal Y de invierno Mucho frío No hay Tanto problema Con atomizaciones Podrían ser Entre no más De 4 Ya 3 o 4 atomizaciones Vas muy bien Vas perfecto Proyectando Muy A Prácticamente Un metro Fácilmente Un metro Ya Es muy Una fragancia Muy potente Imagínense La Tior De Savage Pero una fragancia Bastante Costosa Ya Pero Les trae igual Alguna alternativa Bueno Esta fragancia Coach de Platín De Platín Sale Alrededor De 20 mil Pesos chilenos 23 mil Pesos chilenos Ya Un margen Un rango Entre 20 mil 25 mil Pesos chilenos Ya Un Tester Ya Obviamente Una fragancia Original O sea Original Tester original Que una fragancia Con el envoltorio Te podría salir Sobre los 25 mil A 30 mil Pesos chilenos Ya Y como Alternativa También Ay señores Ya Como alternativa Para los que no Conocen Esta fragancia La La espectacular Fragancia De Cristian De Tior Que es el Rey Uno de los Reyes Del Ambroxan Tenemos Esta fragancia Que es Potente Pero muy Avanillada En cuanto yo Es muy Pesada Pero es rica Es realmente Exquisita Y estamos hablando Del Rey De la perfumería Cristian Armaz O sea Perdón Armaz Ya Y Ventana Ya Este Es El Clon Esta fragancia Ya fue hecha Especialmente Creo yo Un clon De De Cristian Dior Ya Son Bastante Son Fragancias Señores Bastante Exquisitas Y se Parecen Mucho Ya Se Parecen Esta La Cuenta Un poco Más Madura La Platinion La Coach Platinion Y Es Más Fresca Esta Es Potente Pero Es Bastante Fresca La Ventana Ya Es Bastante Pero Son Exquisitas Señores Exquisitas Exquisitas Las Dos Ya Eso Si Tengan Cuidado Porque Hay Algunas Personas Que No Le Gusta Ya A Platinion No Se Que En Muchas 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 Mujeres Me Han Posicionado Entre Top Uno Dos Tres Ya Llama Mucho La Atención En El Sexo Opuesto Ya Si Es Que Lo Miramos Por Por Ese Lado Y Esos Señores Les Traigo También Una Fragancia Ahora Vamos Con La Segunda Que Y Les Traigo Ni Más Ni Menos Que Eros De Versace 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 Déjame En los Comentarios Señores Como Se Pronuncia Porque En Verdad Soy Un Impulso Mierda Y En Verdad No Se Como Se Pronuncia Yo Le Digo Versace Ya Y También Lo Mismo Es Una Fragancia Que Algunos Hombres No Les Gusta Encuentran Muy Fuerte Muy Potente Asquerosa Algunos Pero Hay Varios Señores Que Les Encanta Esta Fragancia Y Yo Soy Uno De Esos Y A Las Mujeres Cuando Me Ha Tocado Hacer Le Orden Un Par De Fragancias De Una Lista No Se De 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 Treinta Puede Ser De Treinta De 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 Fragancias Estas Me Han De Sin Lugar A Dudas De Dentro De 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 Y Bueno Sin Más Preámbulos Señores Esto Es Una Fragancia Realmente Al Igual Que El Coach Platinion De Invierno Muy Otonial Tiene Unos Toques Bueno Les voy a Lear El Detalle Pero Unos Toques Bastante Como Verdosos Foller Una Menta Con Una Vainilla Exquisita Un Toque De Limón Señores Así Que Manzana Así Que Vamos Eros De Versace Es Una Fragancia De La Familia Olfativa Aromática Foller Ya Que Son Como Olores Muy De Bosque Muy Verdosos Eros Se Lanzó En El 2012 La Nariz Detrás De Esta Fragancia Es Aurelien Wichard Wichard Las Notas De Salida Según Fragantica Son Menta Se Siente Es Muy Fuerte Señores Una Menta Bastante Rica Exquisita Así Como La Salida De Cool Water Tenemos Una Manzana Verde Pero A diferencia De Algunos Frutos Cuando Dicen Verdes Que Son Inmaduros Se Pueden Comer Esta Manzana Verde Si Se Puede Comer Y Con Sal Mucho Mejor Bueno Siguiendo Después De Ácida Exquisita Ya De Corazón Tenemos El Abatonka Ya Que Le va A dar Potencia Va A reforzar Esta Fraganza Le va A dar Una Salida Un Corazón Bastante Con Una Pegada Muy Marcada Ya Y Muy Atractiva Por lo Demás Con El Famoso Ambroxan Y Esos Toques Útiles De Geráneo Exquisitos Y Para Finalizar Tenemos De Base Una Vainilla De Madagascar Así Como La Película Un Toque De Cedro De Virginia Que Le va A dar Durabilidad Aproximadamente Fácilmente Sobre Las Ocho Horas Ya Ocho Horas Y En Invierno Mejor Todavía Entre Nueve A Diez Hasta Doce Horas Señores Listo Cedro Virginia Cedro De Atlas De Diver Fragancia Elegante Topísima Exquisita Cachidi Lupi Cachidi Ay No se Conciencia Esa Palabra Cachilupi Ya Es Muy Rica Exquisita Señores Potente Y El Musco Terroble Ya Notas Bastante Verdes Que Le Va A dar Una Figación Exquisita Y Una Durabilidad Con Una Proyección Aproximada De Fácilmente Proyectando Un Metro Señores Así Que Tenga Mucho Cuidado Con Las Atomizaciones Yo No Aguanto Así Que Me Voy A Echar Bueno A Todo Esto Señores Tengo Pasado Pasado El Coach Platinum Señores Con El Ventanas Bastante No Se Me Despiertan Los Sentidos Señores Me El Divido Con Esta Francia Se Me Despierta No Se Me Trastornan Estos Olores Así Masculinos Exquisitos Me 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 Abre Los Sentidos Los Sentidos Señores Uy Señores Partimos Con Una Salida Una Salida Señores A pesar De que La Vainilla Es De Base Se Siente Muy Potente Una Pegada Bastante Una Salida Bastante Fuerte Una Vainilla Con Menta Imagínense Señores Esa Combinación Vainilla Con Menta Y Un limón Bastante Ácido Con Toques De Manzana Como Esas Manzanas Como Esas Manzanas De Bubos Battle Es Como Esa Manzana No Se Realmente Pienso Que Es Como Como No Se Como Acel Alga No Se Una Mezcla Tan Peculiar Pero Yo La Encuentro Muy Rica Y A Las Damas Que Le He Dado Probar Esta Fragancia También Señores Como Les digo Me La Han Dejado En Puestos De Top 5 No Baja De Un Top 5 Al Igual Que El Coach Platinum No Baja De Un Top 2 Top 3 Fácilmente Obviamente Si Esto No Quiere Decir De Que Hay Hay Unas Personas Que La Odian No No Sé La Odian Como Todo En La Vida Pero Yo Las Cuento Una Fragancia Bastante Exquisita El Precio De Esta Fragancia En El Mercado Negro O sea Perdón En El Señores Si Tienen La Oportunidad De Comprarla Por Favor Adquieran Ya Pero No Le Garantizo Nada Porque Hay Unas Personas Que No Le Gusta Pero Como Les Digo Yo A Las Chicas Que Le He 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 A Más De Diez Personas Mujeres Principalmente Y Le Ha Gustado Mucho Esta Fragancia Para Un Clima De Otoño Invierno Así Que Señores Que Más Les Puedo Decir Déjenme Acá Abajo En Los Comentarios Alguna Fragancia Que Encuentren Ustedes Que Seduce Para Este Otoño Que Estamos Empezando Y Pensando En El Invierno Cuáles Son Sus Fragancias Fuertes Potentes Que Atraen A Esas Chicas A Esas Damas Escucho Como Golpea En La Pared Me Da Miedo Ya Así Que Señores Ese Es El Video De Hoy No Te Olvides De Comentar Y Recomendar Fragancias O Películas En Netflix O Amazon Prime O Lo que sea Así Que Muchas Gracias Y Chao Chao Nos Vemos